Este es el Ciro de Cilipi de Parlamento entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hortado para hoy, día festivo 20 de julio de 2019, día del director de la independencia. Según nuestro gestor ambiental no hay ninguna novedad especial en el territorio, el caulio pegando normalmente, la energía normal, la gente levantó cometas, ustedes pueden llevar acá, este es el día ambiental, el informe ambiental de nuestro gestor, energía normal, la cuota es normal, el caja es normal, las quebradas en su fuente natural porque no ha llovido. Una hermosa panorámica y vamos a cubrir el evento de los milómanos acá en la estación del cable de Orizana. Si lo es, siri, te doy para el mundo entero en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio, todo está tranquilo, las obras en el embalse del río Cañalejo, en el cañable, no se ha trabajado hoy porque es el día festivo, tampoco en el antiguo control de la iglesia de Antobús no se dijo ni campeones, en el hoy ha sido un día, un día de festivo donde los obreros no han trabajado, les han dado el día libre, se lo merece por su trabajo también. Si lo es, siri, te doy para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Están elevando cometas y pedimos a la gente que lea cometas que tenga mucho cuidado con las cuerdas y sobre todo con el cable para evitar algunos inconvenientes. Si lo es, siri, te doy para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Hurtado. Que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Vamos ya a cubrir el evento de los melómanos en la estación del cable de Brisas de Mayo, que queda aquí atrasito. Este fue el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado.